Guillermo Benavides está con nosotros, volante de Bortomatos, modelo 2024, líder del cuadrangular, uno de los hombres importantes, nos alegra, Guillermo, saludarlo, bienvenido. Primeramente, buenos días, pues sí, gracias a Dios vamos bien, con la ayuda de Dios, haciendo los trabajos bien que venimos realizando y primeramente la gloria y la honra para Dios que nos tiene ahí en primer lugar. Con mucha ilusión el grupo, ¿no? Están muy cerca de la primera final históricamente hablando. Pues sí, la primera final que nos queremos jugar es el jueves, con la ayuda de Dios, esa es la verdadera final porque esa nos hace un paso ya a la final y con la ayuda de Dios es un malo amor de nosotros. Ya enfrentaron a la Atlético Huila, infortunadamente se pierde el partido al final, final del compromiso, pero el jueves será otro precio aquí en Palmira. ¿Qué tanto han analizado precisamente este equipo que fue el líder absoluto del todo contra todos? No, fue un buen equipo, tiene buena idea de juego, buenos jugadores, pero como dice usted, nos ganaron un partido, pero también nosotros le ganamos uno, nosotros también tenemos una idea de juego que yo sé que a muchos equipos les puede costar y nada, somos un equipo igual, 11 contra 11 en el partido y todo puede pasar. ¿Qué le faltó frente a la Atlético Huila precisamente allá en Neiva para tenerlo en cuenta aquí en Palmira? Pues nada, lo único que faltó es que nos estábamos desconociendo con el balón, el juego nosotros es tener mucho el balón, posesiones y eso fue lo que nos faltó. Le dimos mucho el balón a ellos y ellos empezaron a jugar, a hacernos posiciones largas y eso fue lo que nos dificultó en el partido. ¿Invitemos la afición para el jueves? Nada, pedirle un saludo a la afición y que el jueves vayan a vernos que vamos con todas. Y la honra y la gloria para Dios.